Para todos, muy buenos días, un gusto enorme saludarlos, prepárense para una jornada realmente calurosa en la ciudad de Monterrey, en gran parte del estado, pero también para fuerte viento. Hoy sopla viento del oeste, por momentos ha rachado, pero mañana temprano, al avanzar un sistema frontal, tendremos viento que eventualmente se tornará del norte. Tendremos viento del norte para el día de mañana, pero puede ser arrachado, incluso llegando las ráfagas de 50 a 80 kilómetros por hora. Al momento tenemos 20 grados, así estamos comenzando este viernes, con cielo mayormente despejado, con presencia de bruma y a la espera de mucho, mucho calor, acercándonos incluso a los 40 grados Celsius. En cuanto a lluvias, no tenemos precipitación en el pronóstico, al menos aquí en Monterrey, pero quizás sí mañana en algunos sectores de la entidad con el avance de este sistema frontal. Así la imagen de satélite, podemos observar esta línea seca, ubicada justo entre el extremo norte de Coahuila y el estado tejano, y podemos ver gran parte de la República con condiciones relativamente estables, pero sí, le digo, viento del norte toma control del tiempo para el día de hoy, al menos para las siguientes horas, elevando las temperaturas casi casi a los 40 grados, luego de tener aire húmedo desde el Golfo de México. Ayer subieron las temperaturas, ahora sí, más allá de los 30 grados, cortesía del flujo del sureste. En Tamaulipas esperan viento del sur en las siguientes horas, pero aquí tendremos viento del oeste, y eso trae ambiente muy seco, muy bajos contenidos de humedad. Súmele, temperaturas calurosas, vientos fuertes, arrachados, y la humedad muy, muy baja, eso representa riesgo alto de incendios. Luego mañana, al avanzar ese sistema frontal, tendremos más bien temperaturas cálidas, a frescas, incluso el domingo, el lunes, amaneceremos con un poquito de frío, pero no deja de estar seco el ambiente, se mantiene la humedad muy, muy baja. Al avanzar el sistema, mañana temprano, en la zona limítrofe entre Nuevo León y Tamaulipas, la franja fronteriza, son posibles algunas tormentas de corta duración, pero que pueden ser fuertes. En el estado de Texas, es más viable el potencial de tiempo, incluso severo, en algunos sectores, con el desplazamiento de ese sistema frontal. En cuanto a nubosidad de lluvia para este viernes, bueno, no tenemos condición de lluvia, al menos aquí en Monterrey, en gran parte del estado. Hoy, el común denominador es el intenso calor, al menos en partes bajas, debemos estar llegando casi a los 40 grados, cielos despejados, viento del oeste, bajos contenidos de humedad, eso es riesgo de incendios latente. En horas de la noche, temperaturas cálidas, atempladas, se mantiene el cielo mayormente despejado. Luego, el sábado, en la madrugada, avanzará el sistema frontal, una línea de nubosidad y lluvias, al menos desde la zona fronteriza y hacia el estado de Texas. Así las temperaturas para hoy, 38 grados en Anahuac, en Monterrey y en China, 37 en la región citrícola, en Sabina y en Cerralbo, 25 en Galeana, 28 en Doctora Arroyo. Ambiente muy caluroso y muy seco. Por la noche, 25 a 26 grados, 13 en Galeana, 18 en Doctora Arroyo. Son temperaturas estimadas para la medianoche. Mañana estaremos por ahí en los altos 20, algún 30, antes de que el sistema frontal aporte viento del norte y haga descender los niveles del mercurio. Hoy en Monterrey, día caluroso, 32 grados al mediodía, 38 será la máxima, 37 tendremos a eso de las 6 de la tarde y todavía a las 9 estaremos muy arriba de los 30 grados Celsius. Mañana sábado, viento del norte, por momentos ha rachado. Atención que algunos sectores de Nuevo León, sobre todo al norte y oriente, pueden experimentar ráfagas de 50 a 80 kilómetros por hora, 28 la máxima y luego 16 al finalizar el día. Se mantiene aquí en Monterrey el cielo mayormente soleado. Los próximos días seguirán soleados y muy secos. El domingo y el lunes, ojo, mínimas de 13 a 14, un poquito de frío temprano, máximas de 29 a 31 el domingo será la carrera. Ahí la vamos a tener y tendremos buen tiempo, pero estará fresco. El martes mínima de 14, máxima de 32, cielo soleado y el ambiente cálido, al menos lo que estimamos para el área metropolitana. Mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz, mucha atención, hay que hidratarse muy bien, hay que protegerse de los rayos solares, evitar estar mucho tiempo a la intemperie y ojo con los incendios. Si llega a observar un incendio, repórtelo con las autoridades. Protección Civil va a estar muy pendiente a todas las incidencias que se den respecto a las altas temperaturas. Tenga buen día.